Estamos empezando nuestro tercer día sobre el terreno aquí en la provincia de Nador y aunque ayer el día nos diera tregua, hoy parece que se presenta bastante caluros. Nos quedan dos horas de largo camino hasta llegar hasta la comuna de Tamsan. Allí vamos a conocer varios proyectos de cooperación de la mano de Asticude. Por ejemplo, vamos a visitar una cooperativa de pescadores donde conoceremos el mercado donde venden sus productos. Después nos dedicaremos a conocer un proyecto educativo que están desarrollando en una escuela de la zona y si nos queda un poco de tiempo intentaremos que sí, nos entrevistaremos con las autoridades locales y de la comuna. Hoy tenemos que lamentar que nos faltan dos de nuestras compañeras, Sara y Carolina, a las que nos mandamos su saludo desde aquí. Una está enferma, la otra está de enfermera, se han quedado descansando en el hotel porque se ve que tienen todavía el estómago un poco grofeo. No. Los cubanos que nos aboganen tienen que necesitar. No, no, no. Vaya cámaras. Vaya cámaras. Sí, seguro que están diciendo. Mira esa tía que despeinada. Vaya cámaras. Vaya cámaras. Con los hoyos topados. Hay que topar aquí. Se hacen pescadas. Bueno, ya no sabrá guía tanto. Por ahí. No sabrá guía. Cuando no tienes agua. Bajar a la ciudad para vivir. Cuando no tenemos agua, y les desearles, ven aquí. Para estar viviendo. Gracias.